Música Hay una paloma llipigante por las noches Que toca a Sherry y a Chopin Luego a los enamorados Que patrines cuanto más En la casa del café hoy ya voy a terminar Pero no se sientan tristes Música Música Por el camino de Tasqueña Se esconde siempre una paloma Que canta por la madrugada Y toca notas a la sala Se esconde por la madrugada Y vuela rumbo a Coyoacán Esperando que una guitarra suene Y le invité un sorbo de café Música Que no vaya a despregar Música Para un gorrión que ya emigró Lo que no sabe esa paloma Te recaa Es que ahora tiene un gavilán Música Canta querida palomita Y cuenta es hora de despegar Siente como llora mi guitarra Y mientras tómate un mezcal Música En la mañana Por las mañanas hace cartas Y por la noche en Coyoacán No importa en frío Si hay jaranás Ella canta rima Y besa su querido gavilán Canta querida palomita Vuela es hora de despegar Lleva un buen augurio Vengo a jacar Y te espera una guitarra Un abrazo y un mezcal Vuelve un buen augurio 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 Siente como canta, siente como ignora Llega vuelta a Julio que no ataca Y te espera una guitarra, un abrazo y un mezcal Canta querida palomita, vuelve es hora de despegar Siente como llora mi guitarra necia Y mientras tómate un mezcal De un hotel, fuera del mundo Gracias